El fútbol le dio revancha a Facundo Saba. Como ven en la foto, el 21 de diciembre de 2021, estaba dirigiendo a Quilmes y perdió la final del reducido ante Barraca Central por el segundo ascenso a la primera división. Diez meses y nueve días después, saca campeona patronato por primera vez en su historia y lo clasifica a la Copa Libertadores. Increíble lo que logró el Colo.